Si estás cansado porque el país ya no cambia Y estás consciente que es lo mismo de siempre Vota por Sichel que la tiene súper clara Por este pueblo, el siguiente presidente Si estás cansado porque el país ya no cambia Y estás consciente que es lo mismo de siempre Vota por Sichel que la tiene súper clara Por este pueblo, el siguiente presidente Sumamos por Sichel que es independiente Porque en su programa pone al centro la gente Desarrollo e innovación Entonces vota tres y rompemos la votación Todos somos parte del futuro Sumas Sichel por aquí Contrimo un país más seguro Sumas Sichel por allá Si quieres una vida con mejor calidad Con la vieja política quieres terminar En esta prima ya sabes por quién votar Si estás cansado porque el país ya no cambia Y estás consciente que es lo mismo de siempre Vota por Sichel que la tiene súper clara Por este pueblo, el siguiente presidente